Muchos creyentes tienen el trauma emocional de la vergüenza. Creen que deben vivir con eso, que es parte de ellos. ¡Es mentira! La vergüenza reprimida pone límites a la intimidad con Dios. Mi invitada venció a la vergüenza y ahora quiere que todos, en todas partes, sean libres. Es muy bueno ser libre. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido Espíritu Santo. Estoy muy contento de que estés aquí. Suplico la sangre. Te entrego esta plataforma. Haz la tuya. Dios, muéstranos tu gloria. Mi invitada, Michelle Steele, se crió en una familia adinerada, pero se convirtió en drogadicta, criminal y prostituta. Intentó suicidarse dos veces. Murió. Fue al infierno. Regresó. Y aún bajo la influencia de las drogas, fue a la iglesia. Michelle, ¿qué pasó en esa iglesia? Yo dormía durante el servicio. Y por suerte, el predicador que conocía la condición en la que estaba y conocía la situación que enfrentaba, se acercó donde estaba sentada y me despertó. Y me dijo, Michelle, ¿quieres ayuda? Y le dije, sí quiero. Me puse de pie y le dije, sí señor, quiero ayuda. Y luego me tuve que levantar del piso. Al principio pensé que me había tirado. No conocía nada sobre la Biblia. No conocía nada del poder de Dios. Pero antes de poder reclamarle porque me tiró, noté que estaba sobria. Por primera vez en ocho años. Estaba en mi sano juicio. Y pensaba con claridad. Me presentó el Evangelio. Acepté a Jesucristo como mi Señor. Y supe que cambié. Fui a casa esa noche y tiré todas las drogas que tenía. Las tiré por el inodoro. Y como esa iglesia estaba en avivamiento, comencé a ir a la iglesia todas las noches. Y ahí aprendía sobre Dios. Aprendía sobre Él. El plan que Dios tiene para mi vida. Era tan distinto a la vida que había vivido antes. La adicción, la prostitución, el crimen. No tuve un fundamento de la palabra hasta ese momento de sentarme en esos servicios. Donde el poder de Dios se movía y la palabra de Dios me fue presentada. Y empecé a ver que Dios restauraba mi vida. La custodia de mis hijos me fue de vuelta. Conseguí un trabajo de verdad por primera vez en mi vida. Empecé a caminar en línea con la palabra de Dios. Y Dios me dio a un hombre maravilloso. Ahora mi esposo, Philip Steele, que me ama. Me ama como Cristo ama a la iglesia. Y Dios empezó a mostrarme su restauración. Y cuando empezamos a formar nuestra familia, a unir nuestras vidas, recuperé la custodia de mis hijos. Y esperábamos nuestro primer hijo juntos. Estaba tan emocionada porque en mi vida antes de Cristo no me alegré cuando me embaracé. Era un estilo de vida muy difícil. Pero ahora estaba con un hombre que me ama sirviendo a Dios. Esto sería genial hasta que tuve síntomas porque podría perder a mi hijo. Y mi esposo, quien fue criado en la palabra de Dios y conocía la habilidad de Dios para sanar al niño en mi vientre, dijo, hay que creer en Dios. Y cuando dijo eso, estaba dispuesto, tenía fe. Pero, Sid, algo pasó y yo no me di cuenta hasta poco tiempo después de que pasara. Tenía una sensación de vergüenza impuesta en mí, que ni siquiera noté que estaba ahí. La habías reprimido. La reprimía. Estaba bajo el, tú sabes, bajo el radar. No era algo que pudiera señalar. Yo sabía que la sangre de Jesús tenía, en el momento de recibirlo como Señor y Salvador, me limpió de la maldad y lo borró de mi récord y expulsó la culpa de lo que había hecho. Yo creí eso, pero tuve vergüenza por la vida que viví antes de Cristo. Y esa vergüenza comenzó a decirme, esto pasa debido a todos los pecados que cometiste antes. Esto te pasa porque abordaste a tu bebé antes de ser salva. Y toda esa vergüenza estaba en el lugar de la rectitud en la que debí operar en ese momento. Debía poder llegar al pacto que hice con Dios y recibir ayuda en mi momento de necesidad. Sin embargo, acepté lo que me dijo la vergüenza y al final perdimos a ese bebé. Y fue una situación muy difícil para alguien que comenzaba a caminar con el Señor. Y hubo personas acercándose a mí y decían, pues no sabemos por qué Dios hace algunas cosas como esta. Y no sabemos, Dios necesitaba otro ángel en su coro. Y ninguna de esas cosas me brindó la paz. Porque no eran verdad. Sí, no fue la bondad de Dios. Mi esposo pasó algún tiempo en oración y volvió a mí y me dijo, Michelle, encontré la respuesta. En Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. De alguna forma encontró una puerta abierta, pero yo hago un pacto contigo como esposo y no encontrará el camino para volver a nuestra vida. Y luego, su hijo milagroso. ¿Qué pasó? Cuando nos... Un año después, nos enteramos de que estábamos esperando. De nuevo, yo estaba en un lugar diferente, en mi caminar espiritual, por un estudio que pude tomar con la sangre de Jesús. Y este estudio me reveló por qué no pude encontrar mi escudo de justicia, mi coraza de justicia, cuando lo necesité previamente. Y este estudio me puso en un lugar distinto. Cuando mi hija nació, yo presenté una lesión en el útero. Ella sufrió un trauma en el canal del parto. Y cuando nació, se comenzó a poner azul. Y cada vez que me la traían, ella se ponía azul. Y finalmente se la llevaron. Y de emergencia, la trasladaron al hospital infantil. Pero esta vez, cuando mi esposo tomó mis manos y me dijo, hay que creerle a Dios, uní mis manos a las de él y le dije, mi corazón está firme. Confío en el Señor. No temeré. Y pudimos resistir. Y después de una semana que ella estuvo en la incubadora en el hospital, el médico llegó un día y dijo a los internos que guiaba por la unidad de cuidados intensivos, les dijo, esta es nuestra bebé milagro. Ella sanó sola. Pero sabemos que fue la obra de Dios la que le dio restauración a ella. Pero cuando recuerdo las dos situaciones y de cómo respondí de forma diferente, tengo que reconocer que fue la fe que tengo en la sangre lo que me hizo responder diferente a cómo respondí la primera vez. Y sabes, muchas personas ni siquiera en las iglesias ni siquiera hablan de la sangre de Jesús o si lo hacen, no entienden. La culpa es una condición en la que te encuentras por una maldad, por un pecado que cometiste. Por ejemplo, puedes encontrar a alguien culpable en un tribunal de justicia presentando pruebas de lo que hizo. Si tuvieras que confesar algo, dirías, soy culpable de eso. Es la condición o la posición en la que está una persona. Pero la vergüenza es el sentimiento, el sentimiento doloroso en la conciencia que produce ese pecado. Yo lidié con la culpa, pero nunca lidié con la vergüenza. La culpa afecta la forma en que Dios se relaciona contigo, pero la vergüenza afecta cómo te relacionas con Él. Y eso es lo que perdí. Y en ese estudio de la sangre, ahí es donde los vi diferentes. Fue en ese estudio de la sangre, porque si te hubieras acercado a mí y hubieras dicho, bueno, no crees. Te diré que guarda ese pensamiento. Cuando regresemos, Michelle te enseñará cómo aplicar la sangre de Jesús. Y ni siquiera he escuchado esto. En nuestra conciencia y superar toda vergüenza y toda culpa. Y cómo usar la sangre como herramienta para la liberación. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. No sé tú, pero quiero que Michelle me enseñe a mí y a ti sobre lo que Jesús le enseñó sobre la sangre de Jesús. Cuando reconoces la diferencia entre la culpa y la vergüenza, eso te enseña cómo aplicarlas por separado, aplicando la sangre en ambas direcciones. Si me hubieras preguntado, ¿tú crees que la sangre de Jesús pagó tu deuda pecadora? Por supuesto, lo creo. Por eso pude recibirlo como mi Señor. Porque puse fe en su sacrificio, en que su sangre fue el sacrificio apropiado para limpiarme del récord de mi maldad. Y tomar eso, todo el pecado acumulado en mi vida y quitarlo de mi récord. Pero como no entendía que la vergüenza no debía seguir operando en mi vida, nunca apliqué la sangre y ni siquiera sabía que podía. En realidad, solo interactué con la sangre esa vez en mi vida cristiana. Hasta que comencé a leer y encontré una escritura en el libro de Hebreos, Hebreos 9, y dice, Si la sangre de los toros y de las cabras santifican para la purificación de la carne bajo el antiguo pacto, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias para que sirvas a Dios. Y comencé a decir verbalmente con mi boca, creo que la sangre de Jesús, aplico la sangre con fe a esa área de mi vida. Cada vez que la vergüenza intentaba surgir, debía detenerme y lidiar con ella, y aplicar la sangre y liberar mi fe en la sangre para limpiarme de esa vergüenza. ¿Nos guiarías en una oración que repetiremos después de ti justo ahora? Por supuesto, por supuesto, di esto conmigo. Creo que la sangre de Jesús es sobrenatural en su poder. La sangre de Jesús me limpia en cada área, incluyendo mi conciencia, liberándome de la vergüenza de la condena y cada onza de sentimiento que me separa de Dios. Creo que la sangre de Jesús me ha purificado. La sangre es sobrenatural porque Jesús, su sangre era diferente a la sangre de todo hombre caminando en la tierra. La sangre de Jesús no tenía conexión con el ADN de Adán. El libro de Hechos, capítulo 20, dice, la cual él ganó por su propia sangre, dice que a través de su propia sangre, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, la sangre de Jesús era sobrenatural porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús nació legalmente en la tierra del vientre de una mujer, pero sin conexión con Adán, por lo que su sangre estaba sin pecado al inicio. Y entonces Jesús caminó en la tierra y nunca pecó. Y como nunca pecó, esa sangre era el sacrificio preciso y el sacrificio redentor, la única entrada que tenemos a la presencia de Dios es por la sangre. Incluso en el Antiguo Testamento dice que incluso el sumo sacerdote no podía entrar sin la sangre. Desde el principio, Dios ha brindado la sangre como un medio por el cual, en el Antiguo Testamento, para cubrir, pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús es una entrada para nosotros. Y porque dice en Hebreos 9, purifica nuestra conciencia, y luego dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y debido a que cuando en realidad comienzas a construir la fe en la sangre, la evidencia está en cómo entras en la presencia de Dios. No retrocederás, no entrarás con tantas excusas o fracasos, sentimientos. Seguro sí pecamos, confesemos nuestros pecados, pero Él quiere que vayamos por la sangre, quiere que vayamos confiados. Dice que entramos con audacia. Esa audacia es por la sangre, dice en Hebreos capítulo 10. Las personas la escuchan enseñar y leen sus libros. Y te diré algo. Ellos hacen lo que ella dice y se liberan. Quiero que me digas, cuando regresemos, sobre una persona que escuchó tu enseñanza y el gran milagro que sucedió en su vida, porque ese milagro está a punto de pasarte a ti. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Michelle, una mujer escuchó tu testimonio y le contó esta misma historia a su hijo. Dime qué pasó. Este joven llevaba una vida de adicción. En realidad, fue encarcelado y enfrentaba algunos cargos por los delitos que cometió durante el tiempo que consumió drogas. Bueno, su madre escuchó mi historia en un servicio en el que estuve y oré con ella. Pero ella, ella era su madre adoptiva. Y había vergüenza y rechazo con el que lidiaba como resultado de ser adoptado. Y cuando ella comenzó a contarle la historia a él y compartirla con él, pues él pudo identificarse desde el punto de vista de la esperanza, pero el poder aplicarse la sangre en las zonas de vergüenza, no necesariamente en cosas que hiciste. A veces hay cosas que te hicieron a ti que causan vergüenza. Las personas que fueron abusadas de niños viven con la vergüenza de lo que les hizo la persona que los violó, que los humilló. Las personas que son adoptadas sienten ese rechazo y vergüenza por eso. Así que hay áreas de vergüenza con las que no sabía cómo lidiar y esas áreas ayudaban a mantener esa adicción en su vida porque no fue capaz de liberarse de eso. y así cuando al fin pudo, lo recibió y entendió cómo aplicar la sangre de Jesús. Pudo liberarse de eso de una forma en que no pudo antes y se liberó de las drogas y terminó por experimentar el favor de Dios y pudo caminar libre sin ir a la cárcel y ahora sirve a Dios y hoy camina con el Señor. Bueno, Michelle tuvo una visión abierta. Eso significa, supongo, que estás despierto y ves que pasa casi como en una pantalla de televisión. Dime qué pasó. Fue en un... Yo fui a orar en un servicio y el poder de Dios cayó sobre mí cuando el ministro oró por mí y comencé a ver en el espíritu yo era... Yo estaba ahí en esa visión y había una multitud de personas. Yo estaba en un pequeño pedestal sobre de ellos. Apenas sobresalía en un punto donde podían verme, pero llevaba prendas raídas. Y a mí no me avergonzaban las prendas raídas. De hecho, yo quería que supieran de mis prendas raídas y había inquietud. Podía en esa multitud de personas. Se sentía la inquietud y la insatisfacción y la frustración en su vida. Pero empecé a levantar la voz y a explicar prenda por prenda por qué esta prenda estaba raída y qué pasó y provocó estas prendas raídas. Y en el momento en que tuve su atención, le señalé a Jesús. Estaba arriba en un pedestal alto en gloria, en esta luz brillante. Cuando salí de esa visión, supe que esas prendas raídas eran las partes de mi testimonio, de las cosas de las que Dios me liberó, la prostitución, las experiencias cercanas a la muerte y que todo lo que Dios hace por mí es por ayudar y guiar a la gente hacia Jesús. Eres una mujer libre. Sí, señor. Y hoy, alguien que ya te había visto antes me dijo, veo algo tan especial en sus ojos. Y le dije, ¿sabes qué ves? ¿Ves la luz de Dios? ¿Está la luz de Dios en tus ojos? ¿Quieres conocer a Dios? Si Dios pudo perdonar a Michelle por lo que hizo y si Dios pudo perdonarme por lo que hice, Dios es más que capaz de perdonarte lo que hiciste. Quiero que repitas esta oración en voz alta y dila lo mejor que puedas. Ya es hora de que conozcas a Dios y hagas brillar la luz de Dios y hagas saber a las personas que hay un Dios viviente que te ama y los ama. Este es el momento de Dios para que tengas tu propio encuentro con el Dios viviente. Puede que no sea en este segundo pero abrirás la puerta y verás a Dios abrazarte. Repite en voz alta esta oración y de corazón y dila lo mejor que puedas. Es todo lo que Dios te pide. Dilo en voz alta. Querido Dios, he cometido muchos pecados. Lo siento mucho. Gracias por tu sangre. Tu preciosa sangre lava todas mis enfermedades. Ruego tu sangre en mi conciencia. Toda vergüenza se va y ahora que estoy limpio Jesús ven y vive dentro de mí. Te hago mi salvador. Te hago mi Señor. Amén. Amén.